Segundo bloque de Más Fútbol y la alegría del fin de semana para los equipos santiagueños. No sé si es que la Uigüemes también se puede considerar una alegría, se le recató un empate, pero el único triunfo lo dio el club artístico. Me viene dando alegría a Mitre, porque la otra vez también fue el único que había empatado de visitante. Y ahora ganó. Y no sé si ganó jugando... Ganó. No ganó jugando como puede haber jugado Uemes en este caso, pero ganó jugando bien. Ganó bien, fue mejor que el rival, ganó bien, no gustó, no fue algo lírico. Ganó con lo justo. Ganó, ganó con una pelota parada y lo pudo aguantar al partido. Aparte de un rival muy difícil. Me preocupó lo de Marco Sánchez, lo de la bestia, el Romero, porque no se lo ha visto cómodo en todo el partido. Y no sé si no ha salido por una lesión, alguna molestia. Yo creo que se va a sentir más cómodo la bestia como jugaba el año pasado. Sí. Con 3 arriba. Generalmente los inicios le cuestan a la bestia, después se va acomodando el equipo. Yo creo que Facu Juárez entró y eso está bueno. Entró y bueno, y él justamente derivó el corno de él. Yo creo que es un jugador que te puede dar mucha dinámica. Rosales, González. Yo creo que de mitad de cancha hacia arriba, pite a Alessandrón y cortó dos pelotas. Una clarísima. Sí, sí, sí. Que iba mano a mano. Eso es lo que le pedimos. Y eso hace que sea un equipo, un equipo, ¿sí? Que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada uno cumple el rol. Pero ¿por qué? Porque dejar una base. Y dejar una base implica esto. Ser protagonista. Y va a ser protagonista, bueno. Sí, además de Mitre, lo que dijimos que se le empieza a creer. Interesante la publicación del pite a Alessandrón y en sus redes sociales. La foto en el vestuario puso tres puntos y ahora nos volvimos a ilusionar. Segunda fecha. No, pero aparte... Interesante que el capitán lo diga. Y aparte, Pablo, vos viste lo que era... Hay una foto que subieron también los chicos de Mitre. Que están todos. Sí. Todos. Todos, ¿eh? Eran como 40. Todos. Y eso está bueno. Hace a la unión del grupo. Pero ¿qué pasa? Vos dejaste nueve jugadores el año pasado. Es decir, que los que venían se tienen que adaptar a esos nueve. Y además has dejado nueve que eran figuras. Rosales, La Bestia, Facundo... Claro, pasando al otro lado. Daniel González. ¿Quién quedó en Central Córdoba el año pasado? Kalinsky, Zoraire. ¿Y hay más? Y además es muy bueno. Kalinsky, Zoraire. ¿Fabio Pereira? Ajá, tres. ¿Unos cuantos? ¿Me entendés? Entonces es diferente al dejar... Tienen Güemes Bellones. ...9 titulares. Sí, dos. ¿Me entendés? Es diferente dejar nueve titulares. Vos dejando nueve titulares, vos vas a tener una buena base. Entonces esa base vos la podés reforzar con algunos muchachos. Y va a ser un equipo compacto. Va a ser un equipo que no le va a ser fácil que le conviertan goles a Güemes. A Mitre. A Mitre. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Los dos partidos, ningún gol en contra. Ningún gol. Bien, Joaquín. Sí, y no sé si le hayan llegado mucho. Tuvo dos, tres ahí. Pero bueno, pero tampoco fueron... A mí, sin embargo, a mí me preocupa el retroceso de Mitre. Porque en ese ímpetu ir a buscar el partido, que pasa el tres, no me estoy acordando el nombre. Marcos Sánchez, pasa Marcos Sánchez, pasa Daniel González por el mismo sector. Mier, bueno, en ese partido, Brian Mier, ¿sabes de esos Mieres? Sí, Mier. Mier jugó y subió hasta la mitad del campo de juego. Bueno, porque pasaba mucho Marcos Sánchez. Claro. Sí, sí, sí. Pero... Eso hay que cuidar. Y en el retroceso le tiraba la pelota a las espaldas de los centrales. Bueno, pues ya lo van conociendo a Mitre. Y ahí me genera la desconfianza. Y por eso el único contención, contención que tenés es el Pity. Sí. Y por eso el que hace todos los relevos es él. Lo que hay que hacer es que retroceda más un interno. ¿Sí? ¿Jugó días ayer? Sí. Mieres. Es Brian Mieres. Brian Mieres. Mieres es el que está en el huevo. El de huevo. Lo dijimos cuando llegaron los dos, nos vamos a equivocar. Y nos estamos equivocando y nos vamos a ir equivocando porque somos bastante... Sí. Lolo U. Pero buen triunfo de Mitre que ilusiona. Y la gente del 8 está ilusionada. ¿Por qué? Y no sé si está más ilusionada. Yo creo que está más ilusionada porque le va mal al equipo rival. ¿Sí? Que sería Central Córdoba. Y ellos vienen bien. Es decir, hablando con gente de Mitre, ¿viste? Hoy, este año, se da vuelta la tortilla. Nosotros ascendemos y el otro desciende, dice. Mira. Ojalá que ellos asciendan y se entran si quedan. Claro. Y nosotros siempre pensamos... Y Güemes también asciende. ¿Eh? Y que Güemes también asciende. ¿Y por qué no? Y ascendió en todo lo de Córdoba. ¿A qué no podemos ascender nosotros? Ay, cuánto falta el Racing de Córdoba y ya estaríamos, digamos. Y sí, perdió de local resciende. Sí, perdió de local resciende. Bien, tenemos imágenes del partido en Rocket 3 de febrero. Ahí está. De Mitre, entre Deportivo Maipú y Mendoza. No sé qué... Mirá eso. Mirá esa foto. Todo junto. ¿Vos viste eso? Los 18 jugadores haciendo la foto de entrada. Ahí te demuestra algo ya. ¿Ves? Son detalles que por ahí uno no se da cuenta. Pero fíjate cómo pasa. Mirá cómo pasa el 3. Mirá cómo por ahí va a pasar el 4. ¿Eh? Mirá, tiene buenos jugadores acá. Interesante lo del 7. Gabriel Omar me quedó a mí. Es Ramírez. Ramírez. Sí. El que viene de Chaco Forever. Sí. Tremendo. Se acercaron todas las pelotas paradas. ¿El peticito? El 7. El peticito. La verdad que habíamos hablado. Nosotros lo destacamos contra el Emelec. Esto fue lo más cerca que pasó del primer tiempo, me imagino. Sí. En el primer tiempo había empezado Güemes con mucha velocidad atacándolo. Pero después se desinfló. Y el partido de entrar en una... Una meseta típica. Sí, sí, sí. La mayoría de los partidos. La cancha hermosa, ¿no? Hermosa. Mirá cómo va la pelota. Es una constante ya lo del doctor Estatelón. Sí, sí. Está muy lindo. Mirá vos. Dos entraban, ¿eh? Sí. Dos entraban ahí atrás. Pero, fíjate, Mitre, cómo ataca por los costados. Fíjate, sí. Para mí lo choca, pero fue un choque nomás. Pero fíjate, Mitre, cómo llega por afuera. Era para cobrarla esa, ¿eh? Ah, bueno. Era para cobrarla. Con más la cobramos. Acá viene Joaquín atorando. Es, Joaquín. Atorando bien. Yo creía que iba a haber más gente de Mitre en la cancha. Pero es carnaval. Claro, hay corzos. Sí, es carnaval. Lo ves que no había tanta gente. Pero yo creo que con el próximo partido local, estando así como viene, y no habiendo estos corzos, este carnaval, yo creo que la va a ser. Sí, aparte son fechas complicadas, donde mucha gente viaja. Sí, sí, por eso te digo. Pero el tiempo estaba hermoso para ir, ¿eh? Sí. Porque estaba hermoso la tarde fresquita para ir a la cancha. Y lo gana bien. Lo ganó bien Mitre, el primer tiempo 0 a 0. Segundo tiempo, a los 36 creo que vino el gol de hoy. A los 32 me parece, por ahí, 30 y pico, sí, sí. Estas fueron las, así empezó el segundo tiempo, atacando el equipo botellero. ¿Botellero? Sí, sí, son de Mendoza. Sí, botellero del vino, de todo eso, el bodeguero, no sé, claro. Botellero. Escuchá, la cancha de Maipú es muy chiquita también, es chiquita la cancha de Maipú. Acá, acá estuvo cerca, pero habían cobrado posición adelantada. Pero vos fijate que ya ellos empezaban a ganar la espalda del 3 y del 4 y tenían situaciones. Esta pasó muy cerca, pero porque Mitre va, mirá que bien presionando, con 4 arriba, mirá. Sí, Mitre iba a ganarlo el partido. No, lo iba a ganar, linda pelota, pero yo creo que era para arrosar esa pelota. Estaba mejor posicionado. Sí, estaba mejor posicionado. Ay, mirá el cierre ese, es tremendo eso. Es lo que te decía el Pitti Alessandroni. Eso es importante, tener un jugador con esa dinámica. No, además el timing, saber cuándo tirarte, si no te vas expulsado. Claro. Mirá esa, Facundo Juárez. La fantasmía un poquito. Mirá, ahí viene el gol. Ahí viene el gol. Mirá, la fantasmía y mirá al arquero. Mirá, sacá la fantasmía. ¿Viste lo que ha regalado un córner? Porque lo regaló al arquero. Claro. ¿Por qué salió así? No entiendo. ¿La tiró al córner? Claro, cuando tiró al córner. Para mí retrocede. ¿Se le metía o le echó de cálculo? Y la quiso hacer fácil. Sí, hizo la fácil. Hizo la fácil. Hizo la fácil. No, hizo la difícil. La difícil es agarrarla ahí. Claro. Pero bueno, eso va en la, más que nada también en la experiencia, en los años y porque vos te pones a pensar. Por ahí en esos pequeños detalles está la diferencia entre un arquero de primera. Claro, Pablo. Por eso es jerarquía. Sí. Y yo creo que se, mirá, mirá. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Porque Joaquín también podía haberla. La puede haber cacheteado para atrás. ¿Sí? Pero bueno, ganó Mitre. Por suerte la hizo el arquero porque ahí viene el gol. Claro, ya está. Lo sigue haciendo. Pero nosotros estamos buscando, yo qué sé, ¿se pudo haber evitado? Sí. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Se pudo haber evitado. No hay una gran responsabilidad. No, no hay responsabilidad en el arquero. No hay responsabilidad, pero se pudo haber evitado, sí. Sí. Bien, ganó Mitre. Cuatro puntos. Interesante. Ahora va independiente el Rivadavia. Ahora va a una cancha nuevamente difícil. Independiente y viene a perder con Chaco Forever. Con Chaco Forever. Ganó Chaco Forever el equipo de Pablo Martel. 2 a 1. 2 a 1. Todo en el segundo tiempo. Todo en el segundo tiempo. Domingo 26, 20, 30. Independiente Rivadavia, Mendoza. Mitre. Independiente Rivadavia es que salió a hablar Vilaes, el presidente. No te sabré decir. Bueno. Y salió a decir que quiere llegar a los 10.000 socios. ¿Cuántos tienen? No sé. Dijo, salió una noticia que lo leí, que quiere llegar a los 10.000 socios. ¿Sabes lo que tiene 10.000 socios? Es plata limpia que te entra. Imagínate 10.000 socios. Se hace, te equivocaron el número. No, imagínate. 10.000 socios. Imagínate esos equipos que tienen 30.000, 40.000 socios como tiene. Belgrano y Talleres. ¿Me entendés? Por eso los equipos de Córdoba están como están. Están bien, sí. Claro. Bien. Complicado partido, pero no imposible para este Mitre que lo vemos muy bien. Yo lo veo bien. Yo lo dije de entrada. ¿Te acuerdas cuando fui con el Mele? Y dije, a mí me gusta Mitre, dejó una base. Que me encantaría que estén tanto Güemes jugando bien como jugó. Me gusta Mitre y el que nos está fallando ahí un poquito es entre el córdoba. Después estamos bien. Bien. Será momento de corte. Falta hablar del gaucho, todo eso y más. Después de la pausa. Ya venimos. Hay más fútbol. Gracias.